Aquí continuamos con muchísimo más si vos pensabas que te iba a dejar sin música. Justo un día como hoy, cuando se presentan el sábado los Gay Gay Guys, de ninguna manera estamos hablando de una de las bandas más influyentes de toda la escena. Y está aquí con nosotros su cantante frontman y alma mater, Juan Manuel Robles. ¿Cómo estás, Juan? Buenas, muy bien, muy bien, la verdad. Muy bien contento de estar acá. Gracias por la invitación. Contentos de que estés acá y de que vayan a tocar ahora dentro de tan, tan, tan poco tiempo. Contame un poco de esta fecha. Y la verdad es que es una fecha en la cual tenemos puestas todas las fichas, como quien dice. Vamos a tocar con las chicas de Fin del Mundo, que son cuatro chicas que vienen, dos del sur, por eso se llaman la Fin del Mundo, de ahí su nombre, y otras dos que son de Capital. Son chicas que están hace un montonazo tocando y la verdad que ahora les está yendo muy, muy bien. Y nada, tenemos el honor de que nos acompañen en Refi. Es un lugar también que vino para romper la movida y habilitar nuevos espacios para todo el mundo. Y expandirla también sobre el sur. Exactamente. Salir un poco también de la cuestión de la centralización, para expandir. Sí, para aportar, aportar muchísimo a este juego, que por ahí es un poco limitado en cuanto a lugares para tocar, pero bueno, saludamos y celebramos que se haya abierto este lugar, que aparte tiene condiciones técnicas increíbles y una buena dimensión, así que ideal. Bien, ansiosos estamos. Entusiasmados, manijas. Todos los altereros que tengo en la cabeza están ansiosos. Así, todas las luces concitadas también en la música. ¿Cuáles son los, más allá de esta fecha que se viene ahora dentro de muy poco, proyectos para KK Guys, que están pergeniando, que están planificando por ahí? Y acabamos de sacar un single la semana pasada, que se llama Bicicleta Financiera, que lo tenemos desde hace bastantes años y no entró en el segundo disco, no entró en el tercero y bueno, ahora salió como single, le encontramos su lugar. Así que lo pueden escuchar en todas las plataformas. Y de acá para adelante la verdad es que tenemos todos los cañones puestos en esta fecha y veremos qué nos depara el futuro. Tenemos algunas fechas más ya armadas, pero todavía no anunciadas. Mucho más rock and roll seguramente. Mucha más protesta también, utilizar la música y las canciones como herramienta de lucha. Eso es algo que destaco mucho de los KK Guys y bueno, bicicletas financieras que tardaron mucho en sacarla, pero podrían haber tardado 10 años más porque la cosa sigue más o menos igual. Así que tampoco va a haber mucha diferencia en cuanto al mensaje. Salía en el momento justo. Salía en el momento justo. Son letras siempre vigentes, las de ustedes. ¿Qué nos vas a tocar ahora, Juan? Si querés, hacemos la canción nueva, esa que acabamos de sacar. Ahí va. Esta misma de la que estamos hablando. Dale. Y invitamos a la gente, invitamos a la gente entonces a que vayan a ver el espectáculo de las Fin del Mundo con los KK Guys. ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿Dónde todo? 29 de junio en Refi, en Belezar Fiel y ahí me empantané. 6-4-1. ¡Oh, qué pedazo de periodista! ¡Qué periodista! Me estudié toda la noche para que salga impecable de la noche. ¿Y en dónde conseguimos los tickets? Las entradas están en refiticket.ar. No es .com.ar, es refiticket.ar. Ahí va. Sí, ahí ya está disponible la segunda preventa. Se agotó la primera, así que métanle. Y bueno, nos vemos el sábado. Eso, y en la página de los Gay Gay Guys también, en su cuenta de Instagram, que recordanos cuál es, ahí está toda la info también. Es arroba losgaygayguys, la cuenta de Instagram. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Juan Manuel Robles aquí con nosotros, interpretando Bicicleta Financiera, ¿verdad? Así es. Todos nos vamos a ver ahí, 29 de junio, ahí en Refi, y este pequeño adelanto, un pequeño canapé, una pizca de lo que va a ser este mega show de los Gay Gay Guys con la fin del mundo. Vamos con vos, Juan. Voy a salir a pasear, en la bicicleta financiera, por los campos fiscales del sur, con el sol en mi rostro. Yo ya te debo más que todo lo que soy, lo que fui, lo de mi descendencia. Quiero pagar con canciones a los abogados. Saco número para besarte y el agente no me deja mirarte. Tengo cien personas adelante y no sé por qué aún sigo acá. El tiempo se empieza a acabar, ya casi perdí mis recuerdos. La mente se guarda a sí misma, secretos que nunca se va a develar. La burocracia que impone tu amor, poco a poco tendré que sortearla. Voy a pedirle al arroyo palabras que puedan hacerte mojar. Saco número para besarte y el agente no me deja ni mirarte. Tengo cien personas adelante y no sé por qué aún sigo acá. Voy a hacer un boquete gigante con ayuda de amigos maleantes. Y aunque deba dispararle a un vigilante conmigo te voy a llevar. Dispararle a un vigilante. 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 Giu-me, guiu-me, 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 guiu-guiu-me, guiu-guiu-guiu, baby. ¡Gracias!